Música Aquí un pequeño vlog del día de hoy, estoy grabando un video para el canal Salí de nuevo, estoy en un lugar que no les voy a decir donde es Ando con la onda invicta y espero les guste Chau chau Bueno, a todo esto, no chau chau, les voy a contar Hace muchísimo calor, hoy día están anunciados 26 grados Es un lugar que es en Olmue, les doy la pista y ya van a saber la pista Me costó harto llegar, me costó entrar porque estaba cerrado los días de semana Así que eso, espero que puedan ver el canal y cachonear que onda A todo esto ando off-road prácticamente en esta moto La onda invicta Con estos neumáticos, no sé si se alcanza a ver Neumáticos De calle Miren el neumático trasero También Neumáticos de calle Se portaron súper bien Así que Así que yo que soy tan cobarde en la tierra, les puedo decir que Si se puede andar en tierra con neumáticos de calle Pero con una moto liviana Eso es súper 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 importante Ya que estén bien, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!